Este asunto resulta de interés, puesto que se relaciona con el tema del consentimiento informado en relación con el desarrollo de proyectos de investigación sobre medicina genómica en comunidades indígenas. En el caso concreto, sin embargo, recabar el consentimiento de indígenas que fungen como sujetos de investigación de este instituto resulta tema delicado y de suma importancia, ya que mediante el escrutinio público es posible identificar si se cumplen con los requisitos para asegurar en este caso el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas. Con estas consideraciones es que la transparencia de la información relacionada con los esfuerzos de investigación genética, respetando siempre el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, entre los cuales se enumeran los genéticos, resulta necesario y de interés. Debe existir un justo equilibrio entre las necesidades de la investigación y los derechos personales de los individuos cuyas muestras, tomadas originalmente para fines de diagnóstico o terapéuticos, han de ser utilizados para fines de investigación.